¡Suscríbete al canal! Luis García y Cristian Martinoli presentes Señor Martinoli, estoy harto de verlo todos los días y a todas horas Pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido Bueno, esto es Independiente Contra Boca Juniors Esta es la alineación del día de hoy Arranque el juego y escuche usted, amigo ¿Cómo está el ambiente del estadio a punto de caerse en las tribunas? ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Lo interceptó La robaron Pelota al segundo poste Otra vez mete del balón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.